Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo Me ha pillado por sorpresa, me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba Y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo revolco, menudo revolco Suelta, grita, rompe y calla, firme acepto la batalla Compro vidas como un juego, en el que salvo pantallas Quiero hacer y quiero todo, valorando aun mas mi casa Quiero y amo mis esquinas Soy origen, soy ahora Soy la que empuje a mi vida La que nunca se conforma La que siempre va y renace Pero a veces se desmonta Con cuidado me he ocupado del asunto Y mil veces por segundo he deseado que se vaya Aceptando firmemente la propuesta Desafío sin respuesta pero sin bajar la guardia Y he agarrado fuerte mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada Y he besado valorando mas que nunca lo que el corazón sembraba Me mira en el espejo y también me beso a mi Suelta, grita, rompe y calla, firme acepto la batalla Compro vidas como un juego, en el que salvo pantallas Quiero hacer y quiero todo, valorando aun mas mi casa